muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir y terminar con fish yo creo que ya aquí definitivamente sí que va a ser el último game play va a ser la última el último vídeo de fish oh shit soy gilipollas vale vale muy bien crack máquina vale me cago en mi vida what the fuck que estás haciendo loco vaya animal vaya animalaco vamos a ver eh hola venga tío que eres tonto encima te caes no como no hay aquí que va tío esta zona esta zona agüita eh esta zona agüita agüita eh que haces loco soy gilipollas anda que empiezo yo bastante bien tío es falsísimo tío este golpe no se muere que no se quiere morir ok dude te mueres hoy o qué tío que no se mueren gilipollas vaya tela hermano vaya tela hermano mira que das crack vale hasta ahí bien vale eso listo ahí estamos la primera vez siempre se puede fallar un poco hombre hay que tener un poco de hay que tener un poco de margen y de piedad uh viaje rápido no tengo no tengo no tengo cinta de grabaciones ¿no? no tengo cinta tío no tengo cinta loco pues nada let's go buah primer boss aquí ¿no? si primer boss de la zona o si es el último no creo que sea ya tan pronto el último tú estás ya ha llegado el último esta es la última oportunidad coge tu coge tu arma tú la mataste has cometido un error cuando la legión venga desde los 6 años atrás es un fallo inevitable desde hace algunos meses de Spar el Spar lo cambiará todo toca la pelea yo voy a sacrificar todo para este momento yo he sacrificado todo para este momento la legión ha sido un traidor voy a matarte a ti con mis propias manos no voy a intentar comprenderte ni que me comprendas siempre vamos a estar en las sombras de no sé qué no tienes corazón monstruo eres un monstruo sin corazón vamos viejo amigo buenísima vale perfecto sigo todo lo que sea aéreo todo lo que sea aéreo es bueno porque vaya tela uff cuidado ya voy a por él ya uff uff tú piensas que tú puedes salvar la ciudad de Torch la ciudad de Torch quiere ser libre tu idea de libertad no es la de la de los Iron Dog esa moral es la que determina la especie que sobrevive de la que no mi master plan eh se va a realizar pronto tú no puedes pararme ok dude Ray come in ven aquí te veo Cicero estás realmente pero dije tú no tú estás intentando comprenderlo por ti mismo todos están en contra en contra a ver que hay aquí porque no puedo ahora que es esto una fucking planta tío de verdad vamos para arriba bueno no me he regenerado pero me ha regenerado me ha regenerado a ver me ha regenerado la propia lucha sola el boss cuando lo he terminado vale esto va a ser un poquito coñazo os lo digo ya vale abro el de abajo ¿no? ah vale se cambia perfecto what ah vale que es que ahora ya parece que hay hasta rayos ahí que antes no había que parece que se ha habilitado ahora vale perfecto 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 allí no puedo acceder tío ¿no? porque tengo eso del puño vale oh shit oh shit what the fuck vale vale otro giro ¿no? vertical ahora vale y aquí nos caemos vale vale hay otra semilla las semillas no me interesan definitivamente lo tengo claro las semillas no me interesan porque no voy a poner el 100% del juego aquí ya si voy a poder abrir creo vale ah se me desbloquea es para desbloquear la puerta vale 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 para seguir subiendo imagino vale sigo recto abro la puerta con un puñetazo ¿no? perfecto vamos al otro lado ábrete rápido crack maquia esa flor era fácil cogerla voy a ok no puedo subir porque me está aprisionando el brazo ese vale vale ahí tengo que bajar eso esto con esto ok muy bien eso por ahí hostia puta vale creo que me está llevando que es obligatorio la dirección que él me está tomando no la elijo yo vale a ver esto está cerrado a las dos voy a abrir esta azul vale he abierto ahí he abierto ahí perfecto la roja está cerrada habrá que abrirla ahora hostia a ver ah vale aquí 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 vale ok esto está cerrada aquí no sé si hay algo más eh un momento vale vamos a mirar cosas vale el verde me lleva a donde el verde me lleva a donde tío vale azul abierto hostia chaval azul abierto vamos a ver vamos a ver complicada esta parte tío es como un puzzlecillo ahí vale hay que dejar abierto ahí el azul tío hay que abrir el azul vale ahora sí no lo veía claro tío hasta ahora mismo no lo veía claro ahora sí supuestamente sí vale perfecto sí yo creo que ya sí esto sí es y sí vale aquí hay algo arriba no vale pues no me voy a gastar a las dos ah vale ha activado ya eso me vengo para abajo y eso ya se puede subir perfecto ahora sí y ahora hay una máquina ahí que la voy a activar para poder subir con toda la vida no vaya a ser que me encuentre un boss por aquí y la liemos porque tiene que haber un boss final es decir me tengo que encontrar a Cicero final seguro algo de eso let's go para arriba me tengo que encontrar a Cicero en forma final o un transformer raro algo aquí no survive the ambrose esto que es bro plan vale ahí lo llevas que bueno eso tío no te mueres no te mueres vale uff hostia que ahora va a ir vale perfecto me cago en la leche vale ah me van soltando vidas ahí en plan miserable en plan toma miserable vale vale hay que sobrevivir a esta mierda tío madrid lo que ha soltado eso no 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 dame esa vida tío vale toma el elevador hasta arriba del todo hostias are you ready to face uh no 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 vale me pregunta si quiero ya luchar contra Cicero final aquí entonces tiene que haber un regenerador de vidas efectivamente vale como un punto de guardada un regenerador de vidas y de aquí nos vamos a ir vamos a ver que tal a ver si tenemos suerte ya la primera voz final me muero voz final tú quieres proteger la ciudad de torch pero tú no quieres hacer cambios me moriré joder perdón el spar el único poder que tiene la ciudad de la ciudad de de torch vale estás preparado para descubrir la 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 realidad de las consecuencias tú no conoces el verdadero conocimiento el verdadero el verdadero poder que tengo vale se va a ir chocando ¿no? no 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 fuck no 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 hay tiempo activar, tío Muy bien, gracias Buenísimo, ¿no? Uy, uy, uy Se te va a la olla Me cago en mi puta A ver, a ver, a ver Tranquilo Vamos a recuperarnos Ya tiene que morirse, tío What the fuck No me vayas a matar ahora, eh, tío No, tío Te mueres, perro Uf, pues nada Hasta aquí llegó Phil ¿Cómo ha podido ser? Estás perdido Jajajajajaja Furtizen No van a poder Entrar en lógica Y ganar la carrera perfecta Madrid De esta forma el futuro Es un error Pediar para eso Tú has ganado, Rayton Jajajajaja Tú siempre buscas Tú siempre buscaste ser un héroe, Rayton Rayton En este mundo Tú eres el único Te veré en el infierno Te veré abajo Va a pasar algo Ah, no, no, no No va a pasar nada Se lo está Se lo está comiendo la lava Pensaba que iba a ocurrir algo La banda sonora es brutal La banda sonora es brutal Y el juego El juego es muy, muy guapo Merece muchísimo la pena Y es totalmente Recomendable Cómo se han dibujado ellos mismos Los programadores y todo Qué bueno, tío Muy bueno, eh Muy, muy bueno Sí, señor Totalmente recomendable Creo que estaba a 40 euros En la story Vale Y es muy, muy bueno El juego Qué guapo, tío Que se hayan dibujado y tal Qué chulo, tío La banda sonora me gusta mucho, tío Muy guapa también Pro X Babies Pro X Baby Que son los, digamos Los becarios Los managers Los 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 jovenzuelos Y yo no puedo darle para adelante, tío Quiero ver si me sale algo Post Juego, tío O nada Nos lo comeremos ¿Qué vamos a hacer, hijo? Hay que comérselo No le tiene que quedar mucho, eh El juego no es un juego difícil Una vez que tienes todas las habilidades Estoy seguro que puedes descubrir el mapa 100% con todas las habilidades Y puedes conseguir todo Puedes conseguir todo Pero Pero yo en concreto no voy a ir a por estar 100% Porque mañana precisamente sale Kena O lo mismo no lo estáis viendo Pero Sale Kena el día 21 de septiembre Y yo le tengo muchas ganas a ese juego Que es un exclusivo también de PlayStation 5 Como Fizz Publicidad Billy Billy El juego está hecho Se nota que está hecho en China, ¿verdad? Que es un estudio de por allá arriba Apoyado por PlayStation y PlayStation China Epic Game Curioso Epic Game Shanghai Este juego No recuerdo si este juego era exclusivo de PlayStation 5 O también va a estar en la Epic Store, tío Muchas gracias Súper especial Gracias a todos los jugadores Están muy bien Los créditos y todo, tío Están muy bien los créditos Están muy, muy bien ¿Ve cómo había algo? Había que quedarse, carajo La gata, ¿no? La oscuridad después de la... Hay un Fizz 2 La oscuridad después de la... La luz después de la oscuridad Está acabada o algo así Así que nada, gente Esto ha sido todo Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Si os ha ayudado Darle a like, compartir y suscribiros Que a mí me ayuda muchísimo Es totalmente gratis Y nada Daros las gracias nuevamente Muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal A los miembros A Closer principalmente Y nada Muchísimas gracias a todos Se vendrán novedades Nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós!